Muy bien, el primer plugin que debemos de tener en nuestra web siempre es el plugin de SEO. Incluso aquí, aunque ya tenemos instalados tres plugins durante este curso, el más importante siempre va a ser el plugin de SEO. Nosotros tenemos estos tres pues porque queríamos poner nuestra web en HTTPS en versión segura. Esta porque hicimos una demostración pequeña de cómo deshabilitar Gutenberg para poder usar el editor antiguo de WordPress. Y este de Astra Pro lo tengo porque el team que estoy usando es Astra y quería demostrar yo las funciones que tiene la opción del tema en su versión Premium. Entonces por eso tengo estos tres instalados ya, pero el más importante siempre es el plugin de SEO. Es el primer plugin que debes de tener siempre. Es el primordial sin el plugin de SEO. Entonces ya estás teniendo problemas y siempre lo tienes que tener. Tú puedes elegir el plugin de SEO que tú prefieras. Yo en este caso voy a instalar Align One SEO porque para mí es el mejor. Y pues aquí selecciono este Align One SEO Pack y le doy a activar plugin. Una vez activado el plugin nos mandan a esta página de bienvenida en la que nos dicen las novedades del plugin. Los reconocimientos que estos son los editores del plugin. Todo esto no le debes de hacer caso. Donde tienes que venirte es aquí a esta pestaña a la izquierda que dice Align One SEO. Y pues desde aquí ya te van apareciendo los ajustes generales. Pero antes de hacer los ajustes generales nos vamos a venir al gestor de utilidades. Y dentro del gestor de utilidades vamos a activar el mapa del sitio. Vamos a activar los robots.txt. Vamos a activar el editor de archivos. Y vamos a activar el bloqueador de bots maliciosos. Muy bien. Ahora regresamos a ajustes generales. Y aquí entonces yo voy a seleccionar la siguiente configuración. URLs canónicas. Sin paginaciones. Sin URLs canónicas. Utilizar el título original. Todo esto ahorita no me detengo a explicarlo. Porque vamos a regresar cuando estemos haciendo el curso de SEO hacia aquí. Entonces si tú quieres usar la misma configuración. Pues puedes irla haciendo. A ver. Registrar incidencias importantes. Sí. El título de portada. Usar una página estática. Activado. Reescritura de los títulos. Activado. Aquí tenemos. Paste Title. Todo esto no lo vamos a cambiar. Mientras tanto lo vamos a hacer en los cursos de SEO. SEO solo para este tipo de contenido. Solo para entradas y páginas. Mostrar etiquetas de columna para las siguientes entradas personalizadas. Entradas y páginas. Verificación de Google. Ajustes de Google. Mostrar la caja de búsqueda en ese sitio. Desactivar el perfil de Google+. Establecer el nombre del sitio preferido. Ajustes avanzados de autoría. Activado. Mostrar la autoría de Google. Esto lo vamos a dejar todavía así. Mostrar Publisher. Idea Analytics. Aquí. Aquí sí es importante. Mira. Por defecto en No Index. Vamos a poner peticiones de usuarios. Diseños personalizados. Caseras de página. Bloques. Repuestas o embed. A ti te van a aparecer otras si tienes otro team. En este caso a mí me parecen algunas que la genera Astra. Entonces si tú estás usando otro team te van a aparecer otras distintas. Mientras tanto puedes comenzar pues marcándolas todas y luego vamos a explicar por qué hicimos esto. Lo único que debes dejar desmarcadas son entradas, páginas y medios. Y aquí en No Index muy importante que los medios los pongas en No Index pero que en No Follow estén desmarcados. Estos tres son bastante importantes. De como te indiqué a esta pestaña de estos ajustes generales vamos a regresar cuando estemos haciendo más adelante el curso de SEO en el próximo módulo. Entonces por eso solamente estamos marcando estas porque también te voy a explicar por qué solamente marqué estas. Muy importante que las que queden en No Follow sean entradas, páginas y medios. Bastante importante. Luego vamos a explicar el curso de SEO por qué. Usar No Index para la categoría lo deja marcado. No Index para los archivos de fecha. No Index para los archivos de autor. También este No Index para los de etiqueta. No Index para la búsqueda. No Index para el 404. No Index para las paginaciones. Este No Follow para las paginaciones. Aunque yo no voy a usar paginaciones, lo recomendado es que no lo vayas a marcar, sino que dejes que lea la paginación. Yo como no la voy a utilizar pues no me interesa prácticamente, pero déjalo desmarcado de todo caso si tú estás usando una paginación. También aquí Tags No Index. Si tienes alguna duda, simple y sencillamente le das aquí clic para ahí y te dice marca esto para pedir a los motores de búsqueda que no indexen tus páginas de archivos de taxonomías personalizadas. ¿Qué son taxonomías personalizadas? Son etiquetas que tú puedes personalizar dentro de WordPress, que esto también lo vamos a hablar en los cursos de SEO. Yo como no he personalizado nada aquí, da absolutamente igual si lo marco o no, pero de igual manera lo dejaré marcado para No Index por si en un futuro sí lo llego a hacer y se me olvida, pues entonces no lo quiero mandar a indexar. Autogenerar descripciones lo voy a dejar marcado, pues de todas maneras ahora Google la descripción la muestra según sea la consulta del usuario. Así que aunque lo marque o no lo marque daría exactamente igual, pero yo prefiero dejarlo marcado por si acaso. Utilizar contenido, sí, vamos a ver ejecutar códigos cortos en las descripciones, no, quitar las descripciones de las páginas con paginación. Igual yo no voy a usar paginaciones, pero siempre lo voy a marcar. Nunca cortar descripciones largas, desproteger los campos, meta de las entradas, redirigir adjuntos. Este es muy importante que esté marcado, mira, redirigir adjuntos a la entrada a la página que pertenecen. Este es lo que hace es que si un usuario se encuentra una imagen de tu sitio web y quiere leer la información de esa imagen, quiere entrar al post. Pero si tú no tienes marcado esto, entonces ese usuario no lo va a poder hacer. Ese usuario se va a quedar perdido en internet y se va a ir a ver las webs de la competencia. Este es bastante importante que esté marcado, hemos hablado de dos que son bastante importantes. Este es redirigir adjuntos a la entrada a la que pertenecen, marcado. Y si volvemos hasta arriba, aquí medios, en no index, pero en follow, desmarcados. O sea, tal y como lo estás viendo aquí. En no index, marcado. En no follow, desmarcado. Y luego regresamos por donde veníamos y redirigir adjuntos a la entrada, marcado. Bastante importante. Luego de esto no tenemos que hacer absolutamente nada más que darle actualizar ajustes. Muy bien, una vez actualizados los ajustes nos podemos venir en rendimiento. Aquí no tenemos que tocar absolutamente nada. Esto ya viene configurado por defecto e incluso ni siquiera es tan tan relevante en realidad. Pero lo vamos a dejar activado para explicarlo también en los cursos de SEO. Los mapas del sitio XML, aquí podemos crear un mapa del sitio. Esto también lo vamos a hablar en los cursos de SEO, así que no nos vamos a detener todavía en él. Tampoco vamos a hablar del robots, ni del editor de archivos, ni del bloqueador de bots maliciosos. Más que todo esto lo vamos a hablar en el curso de SEO. ¿Por qué? Porque este es un plugin de SEO. Y porque tenemos que hablar en el curso de SEO las cosas que hacen los plugins de SEO. Entonces por eso con esta configuración que hayas hecho ya tienes suficiente para que vayas añadiendo contenido, entradas, páginas, todo lo que quieras y que vaya indexándose solo lo que queremos que se indexe. Y pues que se vaya indexando de la manera que también queremos que se indexe. Con las descripciones que queremos y pues que también nos muestre las cajas de meta de SEO. Que de todo esto vamos a estar hablando más adelante. Así que si hiciste esta configuración pues con eso tendrás suficiente.